Estamos de regreso, Pachuca recibió a los Tigres y el equipo de los Tuzos de alguna forma acabó haciendo figura de el partido a Nahuel Guzmán. Y eso que el Chacacá le jugaba en contra a su arquero. Sí, partidos donde de pronto Nahuel Guzmán ha fallado aquella final contra Chivas, alguno que otro compromiso también de Liguilla, pero ayer se elevó como la figura del equipo de Tigres y este partido quedó uno a uno fue porque Nahuel Guzmán mínimo tuvo cuatro atacadas sensacionales, tres en la primera mitad, una más en el segundo tiempo y lo otro, creo que Pachuca perdió una gran posibilidad de poder reflejar con un mejor resultado lo que fue su juego, porque sí fue mejor, pero no le sacó provecho al juego aéreo, juego aéreo que hay que recordar, que Pachuca en su momento terminó eliminando a Tigres con goles de cabeza de Franco Jara, ayer sale lesionado, pero ahí estaba Ulloa y eso no les costó de ayer Pachuca. No anduvo bien Ulloa, que falla por lo menos un par de ocasiones más o menos claras, después Tigres también da la impresión... De que trata de sobrellevar el partido, de que cae en un momento de confort, de decir tampoco esto está tan mal, lo podemos resolver en Monterrey, ajusta el Tuca defensivamente y a partir de ahí sobrelleva el juego. Y eso me preocupa lo de Tuca, el equipo de Pachuca sabe lo que es jugar en Monterrey, sabe lo que es sacar grandes victorias, importantes resultados en Monterrey, me preocupa eso. El Tuca Ferretti, los últimos dos, tres juegos, le ha pesado hacer los movimientos. Hizo un cambio ayer, entra el chino Celarayan, los últimos nueve minutos sale Quiñones, que era para salir Ener Valencia desde él. El sector izquierdo por fin lo atina, cinco juegos cambiando lo que es el lateral y el volante, combinaciones diferentes, creo que por fin la atina, pero es el Tuca Ferretti el que me preocupa en este juego y entiendo por qué. Es el más experimentado en lo que es liguillas, juegos de torneo, victorias, pero me preocupa el Tuca Ferretti en estos días. A mí no me disgustó tanto ese ajuste cuando mete a Pizarro ahí como una especie de libero, línea de tres, y como que contiene bastante más al conjunto de Tuzos. Sí, porque empieza a tener más del balón. Le quitas la estrellita, Héctor, hablamos de que Xolo tiene que ir a hacer tres a León, Pachuca tiene que ir a hacer cuando menos dos al universitario. Le quitas la estrellita de favorito. O uno, si gana uno cero, ¿no? Bueno, Pachuca tiene poder al frente, lleva treinta y dos goles con el de ayer, treinta y tres, pero el problema es que su defensiva tiene veintiséis y con el de ayer, veintisiete en contra. En cambio, Tigres tiene casi los mismos goles, treinta y tres, más el de ayer, treinta y cuatro, pero tiene solo dieciséis en contra, o sea, diez menos que el Pachuca. El pello del Tuca, ¿no? Esa siempre la solidez defensiva. Yo sí creo que Pachuca puede hacer dos goles. Lo que no creo es que el Tigres deje de hacer goles también. Y entonces, al convertir goles también Tigres, yo lo sigo viendo a Tigres como favorito y Pachuca, lástima pues, porque ha sido muy mal visitante de nueve partidos, que ha jugado visitante, empató cuatro y perdió cinco. A ese punto, Boyoy, qué bueno que lo tocas, Héctor. Yo escucho, ¿no? Es que este Pachuca, por historias, ya le ha complicado a Tigres, ahí le ha ido y le ha ganado finales. A ver, pero ese era otro Pachuca. O sea, el Pachuca de ahora, de visitante, deja mucho que desear, y bien lo dijiste, ninguna victoria, y hoy por lo menos necesita una victoria de uno a cero o a partir de dos a dos el empate se ha ido. Y de mayo a mayo, o sea, de mayo del dos mil dieciocho al dos mil diecinueve, el Pachuca de visitante solo le ganó a Chivas, que le ganaba cualquiera ya, y también le ganó a Veracruz, que es el peor equipo de la historia de la primera división en un torneo. No parecen ser necesariamente parámetros. Pero sigues estando con Tigres, ¿no, Hércules? No te vas a quitar la camiseta a estas alturas. No, sin duda, con Tigres, y más porque aún en lo que es la Liga, lo vimos en Conca Champions en unos veinte, veinticinco, treinta minutos con André-Pierre Gignac. No hemos visto lo mejor de André-Pierre Gignac. Él se despierta en lo que es la Liga, y entonces estoy esperando lo mejor de André-Pierre Gignac, y por ahí le cae una chispa a Eners Valencia, agárrense. Ayer anduvo impreciso y nada fino, Guillac. No, me quedé pensando en lo de la camiseta de Hércules con Tigres, pero es que Hércules ya se parece a Loco Abreu, ¿no? Porque coleccionaste también camisetas de más de uno, y entre ellas la de Tuzos, entonces no tengo tan claro el tema de la serie. La playera de ESPN, hermano, ESPN. Esa, esa. La única que no se puso fue la de América, por eso le tira con toda América en cada programa. Bueno, pero de las de Guilla jugaste en varios, ¿eh? Sí, sí, por eso. Cholos, Pachuca. Recorrió la Liga Hércules Gómez. Así es, tengo los trofeos y las medallas para mostrarles. De inicio, cuando gustes. Martín Palermo y Tuca Ferretti, hablando ayer después del partido. Se hizo el partido que pretendíamos. Bueno, la figura fue Guzmán, con muchas situaciones, no pudimos concretarlas, el equipo fue intenso, fue agresivo. Tuvimos en cada tiempo la iniciativa, más allá de por momentos cederle la pelota a Tigres, pero me voy más que conforme. Lo que sí tendremos que hacer un partido igual o mejor para poder clasificar y seguir en esta liguilla. Fuimos irregulares otra vez. El primer tiempo, o sea, no me gustó. El segundo tiempo mejoramos. Y naturalmente que lograr el empate parece que tenemos una ventaja, tenemos un gol de visitante. Y creo que el segundo tiempo hacemos las cosas adecuadamente. Por Nahuel me dejaba satisfecho. En general, no me gusta que mi portero sea la figura del equipo. No cambia tampoco, Dionisio, demasiado el tono, Ricardo Ferretti, que de estas se las sabe todas. Sí, y eso que decir, para eso está Nahuel Guzmán. Entiendo que para eso está, pero de todos modos, tú no puedes permitir con el potencial que tiene que tu figura sea el portero. Y además, dice el Tuca, en el segundo tiempo hicimos lo que teníamos que hacer. Yo recuerdo imágenes del Tuca en los últimos 15 minutos del partido que estaba neurótico, estaba fúrico por lo que estaba viendo en la cancha, tal vez porque su equipo, lo que decías hace un momento, sobrellevaba y caía en mucho toqueteo y sobre todo... Pero creo que con esa intención de partido de Tigres, ¿no? Sí, bueno, yo creo que era más bien cuestión de los jugadores y tal vez no lo que pretendía el Tuca desde la banca. Por eso es que se ponía neurótico. Tanto toque lateral, tanto toque sin ser profundo, tanto toque que no sirve para nada, simplemente para quemar tiempo. Y quitarle la pelota al rival. Yo creo que era el descuido con el balón. El equipo de Tuca es de mantener posición y no arriesgar en lo que es la primera línea defensiva. Y anoche vimos un equipo de Tigres, Salcedo, Hugo Ayala, Dueñas, que de repente los más seguros fallaban con el balón y regalaban en posiciones muy peligrosas oportunidades al equipo de Pachuca. Muy impreciso el partido, sobre todo en el primer tiempo tuvo cualquier cantidad de fallas y entregas de balón de ambos lados. ¿Cómo estuvo Guiñac, Héctor? Porque hablamos mucho de si lo tenía que haber puesto de titular la semana pasada en la final contra Rayados por la CONCACAF. Ayer arranca el partido y da la impresión de que no está todavía físicamente. Sí, evidentemente le falta el ritmo. No dejó de jugar muchos partidos desde la fecha ocho, hasta volvió hace poquito, contra Puebla jugó los noventa minutos y luego jugó un ratito contra Monterrey. Pero sí, yo creo que el caso de Guiñac, en cuanto tomele el ritmo futbolístico, es un jugador importantísimo para Tigres. Yo creo que es mejor que juegue los noventa minutos, que lo pongan, o hasta el tiempo que él soporte, porque el grado de peligrosidad que tiene él siempre, sobre todo en liguillas, es muy alto. Ahora, ¿se vio mejor en los dos segundos cuarenta y cinco minutos de la Liga de Campeones de CONCACAF? Que ayer, exactamente. Que ayer se vio mal en general todo el equipo, ¿no? Ayer le queda una pelota de frente para pegarle, le pega a portería y le sale a las manos de Poncho Blanco muy flojito. Probabilidades de avanzar según el ESPN Fútbol Index, el sesenta y ocho por ciento para Tigres, el treinta y dos por ciento para el... Hasta mucho es para un equipo que no ha ganado de visitante, ¿eh? Pachuca. Hacemos nueva pausa en esta edición de Fútbol Picante. Enrique siempre favorito, o sea, lo habéis visto acá adentro, se vive de otra forma y eso, uno como rival, igual le dañera un poco.